Hey yao, creo en ti, y sin ti ya no sabría vivir, vegetario No me importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha conspirado a mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me vuelve inestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas son, por fin están en mi alma Solo creo en ti, baby, dime como te senté, simplemente estás en mi mente Ahora yo pienso protegerte de todo, pues yo creo en ti, sabes, yo te quiero y te adoro Te hago esta linda canción, para que sepas que eres la dueña de mi corazón Ahora creo en ti, nadie más, porque tú me has devuelto las alas para volar contigo Hasta el infinito, hasta el cielo, por eso tu hermoso cuerpo, tan suave como un pétalo De una rosa roja o negra, para mi eres sincera, perfecta, de dos pies a la cabeza No tengo otra cosa en mi mente que no seas tú, por eso te lo digo, tú eres de luz Mi camino, sabes que contigo yo llegaría hasta el infinito Contra la muerte lucharía, para que sepas que por ti yo haría lo que fuera Mi niña, la niña más querida de este chico, sabes que contigo llegaría hasta el infinito Con tan solo un beso, yo estoy preso en la felicidad y eso no me importa Porque sabes que lo que llego ahora es todo tu cariño Solo creo en ti, amor mío, solamente confío en ti Sabes contigo llego hasta el fin, soy feliz, sanaste mi cicatriz Con tan solo un segundo, ahora ya no sabes Sabes que pienso en ti, a cada minuto eres mi mundo Mi pasado es un sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Es verdad Silencios se encontraron con tu voz Ok Te seguí y reescribiste mi futuro Ves aquí, mi único lugar es el duro Creo en ti Creo en ti Este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin estando en paz Por fin estando en paz Ahora solo prevencí en su vida Mi vida no tendría sentido Si no te olvieras ¿Sabes? Para mí eres perfecta